A esta hora vamos a hacer un contacto con Asdrúbal López Grafe, porque autoridades del gobierno nacional darán detalles del asalto a los laboratorios del Instituto de Investigaciones Agrícolas, el INI. Asdrúbal, cuéntanos más. Así es, Ana Rosa, muy buenos días para ti los amigos de Venezolana de Televisión quienes nos sintonizan a esta hora. En efecto, nosotros nos encontramos en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Producción Agrícola y Tierras, donde el ministro de esta cartera, Wilmar Castro Soteldo, estará dando parte de los ataques ejecutados contra los laboratorios del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Escuchemos sus palabras. Muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Quisieramos el día de hoy una revisita de las valoraciones correspondientes por nuestros equipos técnicos, hacer un balance de lo que ocurrió como consecuencia de actos vandálicos de bandas criminales allá en el Estado de Aragua, específicamente en el sector Las Delicias de Maracay, el día martes 27 de junio del 2017, causando destrozos en equipos de alta especialización en nuestro Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y en los laboratorios también del Instituto Nacional de Salud y Sanidad Agropecuaria, el INSAI. En este sentido, es importante destacar que entre lo más grave que pudiéramos destacar de este hecho, es la situación que conllevó al derrame y sustracción de sustancias biológicas de alto riesgo, tales como las cepas bacterianas que se utilizan en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas para la fabricación de vacunas contra la tuberculosis, contra la encefalitis equina, contra la electropirosis en los animales y contra la brucelosis. Estas cepas, como sabemos, son concentraciones de bacterias y de virus, algunas de ellas, que nos permiten elaborar vacunas para prevenir estas enfermedades en nuestros animales. Y en este sentido, nosotros hacemos un llamado a la comunidad del Estado de Aragua a estar alerta, a estar alerta y detectar dónde pudiera haber estos envases, estos equipos que estarían manipulados en estos momentos por personas que no tienen la cualificación desde el punto de vista técnico para el trabajo con este tipo de bacterias, con este tipo de virus. Fueron hurtados también allí equipos de producción de vacunas y antígenos para la protección y el control de enfermedades de animales. Fueron hurtados también equipos para la evaluación de la calidad de vacunas comerciales, nacionales e importadas, que es lo que nos permite a nosotros como Estado certificar la calidad de ese insumo veterinario que viene para prevenir epidemias o enfermedades en nuestros rebaños. Y también los equipos de diagnósticos que afectan a las distintas especies animales, sobre todo aquellas enfermedades de carácter zoonótico. ¿Qué quiere decir de carácter zoonótico? Que son enfermedades que afectan tanto al animal como al ser humano. El caso de la encefalitis equina, por ejemplo, que es una enfermedad letal en los animales, pero que puede producir también daños mortales en el ser humano por vía de la producción o la insurgencia en el cuerpo humano de meningitis. Igual que la lectospira, que es una bacteria que pudiera generar lectopirosis en el animal, pero que puede causar daños importantes en los seres humanos hasta causarle la muerte. Igual que la influenza o la gripe aviar, allí habían cepas que de alguna manera nos permitían a nosotros controlar esta patología en los animales. Bueno, la influenza, como ustedes saben, tiene sus características, tiene su patología y en ese sentido el llamado que hacemos a la población del Estado de Aragua, especialmente la población de Maracay, es estar alerta de detectar algunos casos de fiebre, algunos casos de patologías distintas a las tradicionales que pudiera tener un ser humano en un momento determinado, como jaqueca, migraña, dolores de cabeza, y alertar al distrito sanitario. Al distrito sanitario que ya ha autorizado un decreto de cuarentena en un área de un radio de aproximadamente unos 4 a 5 kilómetros, a 5 kilómetros, como se aprecia de manera muy, 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 muy precaria en esta lámina, y me disculpan. Pero aquí está el sector de la delicia, aquí está el parque conocido como Parque de las Balleras, allá en Maracay. Este sector es un sector que ya está atendido por las autoridades sanitarias en cuarentena para tratar de capturar la mayor cantidad de cepas que allí pudiéramos haber conseguido, que fueron derramadas, y de esa manera nosotros valorar si hay alguna ausencia o alguna fuga de dichas bacterias, y poder entonces levantar la alerta. Esas bacterias, esas cepas, estaban guardadas en caldos de cultivo, que estaban en neveras de este tipo. Tres de estas neveras fueron dañadas, las otras fueron sustraídas. Cabe destacar que esas neveras también están altamente contaminadas y no pueden ser utilizadas para resguardar ningún tipo de insumo, porque pudiera contaminarse y pudiera afectar a nuestros niños, a nuestros familiares, a las personas como tal. Y esto es una muestra también de los daños que fueron ocasionados en estos laboratorios, que destaco, están ubicados en zonas de seguridad, resguardados por áreas montañosas, protegidos por edificaciones previas para evitar el acceso directo a ellos, y sin embargo, hasta allí llegaron estas bandas criminales, bandas terroristas, a hacer estos desastres como el saqueo de los vehículos de nuestros trabajadores, el destrozo de las neveras, y los equipos electrónicos y eléctricos para el resguardo de estas cepas. Y de esta manera, consumar sus hechos violentos. El llamado a la reflexión a los padres, a las madres de estos jóvenes, de estas personas, que andan de manera organizada, impulsados, no sabemos por qué, acto de irracionalidad, llevando a cabo estos eventos, a llamarlos a la reflexión. Y es lo que hacemos nosotros también desde este ministerio. ¿Qué interés puede tener un equipo político, un grupo político, en ir a hacer un hurto de estas bacterias, de estas cepas, que como sabemos, están allí para garantizar la salud y la sanidad animal, que es la que nos permite la alimentación para nuestro pueblo, en un momento donde venimos avanzando de manera decidida, por ejemplo, en el control de la fiebre aftosa en nuestra ganadería, para dejar a Venezuela como territorio libre de aftosa, para dejar a Venezuela como territorio libre de fiebre equina, para dejar a Venezuela como territorio libre de brucelosis, que son patologías que atacan a nuestro ganado? ¿Qué interés puede tener un ser humano racional en su sano juicio en ir a destruir un espacio como este? Así que nuestro llamado a estos sectores que mantienen estas posiciones de hostilidad, de abierta confrontación bélica contra la población venezolana, a la reflexión, a no seguirle causando daño a nuestro pueblo y a no seguir impidiendo el avance que en materia de desarrollo agrícola, en materia de desarrollo económico, estamos impulsando desde la revolución bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias. Bien, palabras del Ministro del Poder Popular para la Producción Agrícola y Tierra, Guilmar Castro Sotelo, dando parte de estos ataques ejecutados en el Estado de Aragua, informaba que ya se están tomando las previsiones sanitarias en un rango bastante amplio en este sector, por lo que estarán llamando a la conciencia en el Estado. Es la información que nosotros podemos ampliar en las siguientes emisiones de la noticia. Gracias.